Ana L Bozano Revisor Leclerc Buenas noches. Les quería contar una cosa, me mudé hace un tiempo y... cuando me mudé, me di cuenta que esta casa a la que me había mudado tiene en el baño espejos enfrentados. Entonces, me vi por primera vez, casi te diré que en mi vida, De atrás Que no sé si es algo que les ha sucedido a ustedes Es como cuando te escuchás en una grabación Que decís, no, 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 no No puedo hablar A partir de ahora voy a hablar de otra manera No puede ser que yo hable así Salí de la ducha la primera vez que me bañé En esta casa a la que me había mudado Me paro delante del espejo Y veo un señor desnudo atrás mío Un horror Yo no sé si se han visto de atrás alguna vez Porque esta parte del cuerpo A uno le presta más o menos un cuidado Salimos en las fotos, te mirás en el espejo Esta parte de atrás, por ahí las chicas son un poco así Pero esta parte de atrás, un asco Yo me había sido ¿Quién es el ciruja ese que está atrás mío? Un culo blanco, todo rascado Todo chupado Granos, estrías, una mierda Lo primero que pensé es ¿Cómo puede ser que alguien me haya cogido alguna vez? Pero más que eso Lo que me pregunté fue ¿Cómo puede ser que alguien me haya vuelto a coger? Porque que te cojan una vez vaya y pase Pero que te vuelvan a coger Porque encima esta es la última imagen que uno da Vos terminás de coger y decís Me voy al baño y es esto lo que entregás Entonces que aún así Alguien haya dicho ¿Me lo voy a coger de nuevo? Es raro Es realmente muy raro Debe ser que cojo muy bien O que me voy contra la pared Después de cogerme Bueno, yo me voy Pero no debe ser que cojo bien Debe ser eso Todos pensamos que cogemos bien ¿Vieron eso? Nadie piensa que no Yo más o menos No, no Todos ¿Sabés cómo me la cogí esta mina, boludo? ¿Sabés cómo me la cogí? Si está con otro pibe ahora Pero está pensando en cómo me la cogí No Me parece que no, flaco Se está comiendo una bérriga de este tamaño Nadie cree que coge más o menos Si yo les quiero dar una información No me maten No maten al mensajero Es imposible que todos cojamos bien Porque es una cuestión estadística Si hay alguien que coge bien Estadísticamente hay alguien que coge mal Es así de simple Ay, pero coger es una cosa que se hace a dos jóvenes Coge mal Fin Coge mal Saliste con una persona Cojiste, no te volvió a llamar Coge mal Coge mal Ay, por ahí es alguna cosa que yo dije Coge mal Coge mal ¿Qué te tienen que decir? Para que no te quieran volvió ¿Qué te tiene que decir? Bueno, Hitler algunas cosas Para ahí tenía razón ¿Qué te tiene que...? Coge mal Pero yo debo ser un prodigio Delgarche Niños prodigio ¿Qué embole esos padres Que nos quieren hacer creer Que sus hijos son niños prodigio? Que te presentan al nene Y te dicen Vení, te presento a mi hijo Tiene dos años Y ya hace pi solo Bárbaro, viejo Bárbaro Cuando sea grande Va a mear re bien No sé Qué ventaja Le puede sacar a la humanidad ¿Qué sé yo? Yo creo que estamos criando Generaciones de gente Que nos van a terminar matando Y con justa razón Porque Estamos partiendo La crianza de los niños De varias falsas premisas La primera Es hacerle creer al niño Que todo es posible Que basta con soñarlo Con desearlo Para que se cumpla Mentira 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 ¿Ustedes creen que Mi deseo A los 40 años Era ser muy mal Jugador de fútbol Y casi no llegar A fin de mes? Ese era mi deseo Es una mierda la vida De niño El niño tiene que empezar A saber eso Porque si no ¿Qué hace ese pendejo Con esa frustración? Yo no soñaba con esto Es hermosa esta escenografía Pero yo a los 40 Soñaba con Tener conchas En la escenografía Conchas Quiero todo esto De conchas Bueno podemos hacer Unas conchas Conchas De verdad quiero Manden conchas De algún lado Y esos pendejos crecen Pensando eso ¿Qué? Los pendejos que tienen Alta autoestima Vieron Que bronca Esos pendejos Que los giraron Como Si se puede Y el pendejo Esos pendejos Que tienen reloj Vieron Que bronca Esos pendejos Ni la hora Saben Que tienen un reloj Así Con Y los que tienen Motitos ¿Cómo? Siete años Con motitos ¿Cómo te cagaría Trompada Pendejo de mierda? Y nos van a terminar Matando Porque les estamos Haciendo creer Que el mundo es fantástico Esos pendejos Van a crecer Se van a dar cuenta De que no es así El mundo Y van a decir Pero me dijeron una cosa A la mierda Sobre todo Con lo que pasa En las redes sociales ¿Ustedes vieron Las fotos Que la gente sube De sus hijos A las redes sociales O de sobrinos Lo que sea? Mi hijo El bombón Del mundo De los bombones Un nene Más común No puede más De común El nene Mi hija La princesa Del mundo De las princesas Una nena Que está así Mi hijo El rey del universo ¿Pero qué es lo que pasa? Esos pendejos van a crecer Pensando que son reyes O príncipes de algo Y cuando crezcan Se van a dar cuenta Que no son reyes Ni príncipes de nada ¿Y qué hace ese pendejo? Cuando Ay, su majestad El rey del universo Tres laburos en negro Tiene Ay Muy bien La princesa Del mundo De las princesas ¿Cómo se la apoyan En el subte? Ay Nos van a matar A todos Niños prodigio A mí por suerte Me criaron En el otro extremo En el extremo De la realidad De que es una mierda La vida Con pitucones Me criaron Así me criaron Que es una cosa Que le pasa mucho Yo tengo un hermano Nada más Somos dos hombres Mi hermano Tiene cinco anillos Más que yo Entonces me la pasé Toda la vida Heredando La ropa De una mierda Salíamos de compras Con mi vieja Mi vieja me decía Sequiel ¿Te gusta esta remera gris? Es negra esa remera Pero es para Sebastián Imaginatela en gris Dentro de unos años ¿No? Mucha frustración Termina yendo a terapia Yo voy a terapia Hace muchos años Le cuento estas cosas Mi terapeuta me dice Bueno pero tenés que ver Vos por ahí Sos como muy infantil Y yo le digo Mirá A mí me rebota Y a vos te plata Me pasa una cosa muy curiosa Miren lo que me pasa en terapia El otro día Hace un tiempo Estaba en terapia Y de repente sale el tema Con mi terapeuta Le digo Mirá la verdad Me estoy dando cuenta Que a mí mi papá Nunca me dijo Te quiero hijo Te amo Nunca me lo dijo Y como mi viejo Encima es un tipo medio raro Es como Es como Yo me pregunto ¿Me quiere? ¿Mi papá me ama? Entonces ¿Saben lo que me dijo Mi terapeuta? Vamos a hacer una cosa La semana que viene Vení con él Y se lo vamos a decir acá Entonces a la semana siguiente Fui con mi viejo a terapia Se sienta ahí Mi terapeuta dice Bueno ¿Ese quién le quiere decir algo? Yo encima Yo se lo tengo que decir Hijo de puta Con todo lo que te pago Hijo de puta Entonces le digo Bueno mirá papá Lo que me pasa es eso La verdad Vos sos muy frío Nunca me dijiste Te quiero hijo Te amo No sé si me querés Si me amás ¿Saben lo que me dijo mi viejo? Me dice Pero si no te regalé botines Para jugar al fútbol O sea Para mi papá El amor es regalar botines Yo me encuentro con mucha gente Que lo conoce a mi papá Y me dicen Ah tu papá es un personaje Sí acertijo Es mi viejo Sí ¿Me quiere o no me quiere? Y obviamente que esto me marcó ¿Cómo no te va a marcar? Una persona criada así Y es muy común Me ha pasado muchas veces En mis relaciones Con mis novias Que por lo general Me reclaman lo mismo Me dicen Sos muy frío No sé si me querés Si me amás Nunca me lo decís Me regalás botines Todo el tiempo Y bueno Cada uno tiene su morbo Me gusta que te los pongas Y pensar que me estoy cogiendo Enrique Helme Es una cosa mía Una cosa mía ¿Saben otra cosa Que me ha pasado en terapia? Yo durante muchos años Fui el mismo día A la misma hora A terapia Miércoles 10 y media De la mañana Y después por distintas Cuestiones de la vida Empecé a ir Cualquier día En cualquier horario A la mañana A la tarde Martes Jueves Lo que fuere Pero siempre que salgo de terapia El paciente que está después Es siempre el mismo Y yo Primero lo Digo bueno Tal vez el tipo Tiene un problema psicológico Que consiste en que No puede ir a terapia Si no es después Que campa Entonces está como Si no es después De campa Pero los que tenemos Baja autoestima ¿Hay gente con baja autoestima Acá adentro? ¿Sí? Todos Están los que se pasan De roja No, no ¿Qué yo voy a hacer? Esos son los peores Te das vuelta Un segundo Y se pone La gente que tiene Baja autoestima Siempre le damos vuelta A las cosas Para que parezca Que la culpa es nuestra Siempre la explicación De los hechos Es que la culpa es nuestra En eso consiste Tener baja autoestima Entre otras cosas Entonces ¿Qué es lo que pienso yo? Que este tipo que está Después que yo No es un paciente De mi terapeuta Es el acompañante Terapéutico De mi terapeuta Al que él necesita ver Después de tener Una sesión conmigo Porque son tan pocos Los avances Que hay en mi terapia Que necesita verlo Para decir Y la verdad Me siento muy frustrado Como psicólogo Este tipo viene Hace 20 años No, no, no Avanza Me habla de que El padre le regala botines No, no Sé qué hacer Me fui a un bar El otro día Después de terapia Un bar que queda Al lado del edificio En el que está El consultorio De mi terapeuta Y estaba en el bar Y de repente Me pareció verlo Entrar a mi psicólogo Me asusté Porque yo nunca lo vi En la vida real A mi psicólogo Mi psicólogo Es un tipo Que está ahí sentado Y yo le cuento mis cosas Y siempre tiene algo Para decirme Que es una cosa Muy rara De la psicología En cualquier otra profesión Arquitectura Abogacía Medicina De repente consulta No, mirá Déjame ver El terapeuta Siempre tiene algo Para decirte Nunca te dice Tal vez es que Sos medio boludo No, no Nunca van por ese lado De las terapias Nunca te dicen Puede ser que seas un pelotudo Es una posibilidad Hay gente pelotuda En el mundo Y sí Hay gente pelotuda Que va a terapia Entonces, ¿no? A mi me gustaría Una terapia que fuese así El método Kampa Una especie de intervention Viene alguien y me dice Mirá, la verdad Siento que no me puedo Comunicar con mi A mi mamá Como que hablo Y ella le dice Sos un pelotudo Sos un tarado Son 50 mil Andate por acá Pero Pero me dio miedo Que fuese mi terapeuta Porque yo nunca lo vi En la vida real Entonces, imaginate Yo hace 20 años Que voy a terapia Me salvó la vida La terapia Literalmente Me salvó la vida Entonces, imaginate Que yo lo veo En la vida real Y resulta que es un estúpido Yo estoy en ese bar Entra No era Finalmente no era Pero imaginate Que entre de verdad No se da cuenta Que estoy yo Y le dice al mozo River, ¿cómo corrieron ayer? Se ve que se conforman Con un empate Traeme un café Ah, es un idiota El tipo este es un idiota Tengo mi vida emocional En las manos De un estúpido Bueno Suscríbete 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 al canal De Comedy Central ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.